Bienvenido a mi canal otra vez Hoy Estoy En donde mismo hago El podcast Podcast de Con otras personas ¿Verdad? Pues Estamos ahora mismo en una época Que no No se puede hacer Llevo varios Tiempo Que no he podido Hacerle otro podcast de eso Estoy loco por hacerlo pero La situación aquí en Puerto Rico No me está Ayudando mucho Hoy Quiero Quiero hablar un poco de De eso que De lo que nos está afectando Creo que a muchos Y es este Este virus Que se está haciendo Mundial Reconocido como pandemia Hace Hace mucho tiempo Donde No sé No están Cogiéndolo En serio Mucha gente Aquí en Puerto Rico Y en otros Países La gente No sale afuera Sale como Como buscando No sé qué Porque Se Se están arriesgando A tener A contraer Este virus Y lo he visto Y lo he visto con Mis propios ojos Se paran donde quiera Como si nada Sin guantes Sin ninguna Mascarilla Bueno Diferentes Cosas Y Eso es algo serio O sea Si Estoy Estuve buscando aquí La 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 mortalidad Que tiene La mortalidad Vamos a buscar Un momento Algo bien sencillo Que lo pueden hacer Ustedes también En sus teléfonos Computadoras Escribir Coronavirus Mortalidad Por edad Por edad Solamente Es una frase De Para Por ejemplo Hay aquí Un artículo El número de muertes En Italia Es Impresionante Y otros artículos Como este Que Que vi aquí Que era de De la Psicología En En el Lo que afecta A la cultura Como es la cultura De cada De cada país Y lo que afecta Como afecta A la Cuando la cultura Son países Como Italia Puerto Rico Aquí mismo Que son Países Que la cultura Es La gente Bien afectiva Que Siempre están juntos Siempre están O sea Socializando La diferencia Que Este Entre Ante otros países Que pues Su cultura No es tan afectiva Como nosotros La sociología Del coronavirus Dice aquí Cuando la cultura De los países Puede ser una ayuda O un obstáculo Ante la pandemia ¿Por qué? Por la forma Que somos nosotros Somos afectivos Expresivos Nos gusta Dar la mano Abrazar Nos gusta Darle besos A la gente Y Este Expresar nuestro Nuestro cariño Hacia esas personas Y Y se ha hecho Bien difícil Aquí en este En este país Poder Aguantar Aguantar eso De no darle La mano A nadie Solamente Saludarlo De lejos O darle Con el codo Codo Con codo Eso ha sido Bien diferente En una En esta cultura Que es Aquí de Puerto Rico Y Dice que Esto es Un artículo Más de Italia Hablando de De que una persona O yo De este COVID-19 Y entonces Él llega A esta ciudad De Milán Y Se Que es la Región más Afectada de Italia Y entonces Cuando él Empezó a caminar Se dio cuenta De tantas cosas Que estaban haciendo Mal El transporte Público Por ejemplo Que eso es Bien Todo el mundo Está uno Encima del otro Sentado uno Al lado del otro Seguía funcionando Como si nada En muchas personas En la calle Nadie se encieja Nadie Aguanta Todo el mundo Sale a comer Fiesta En todos lados Habían Y aquí pues Ya Llevamos Varios días En esta En Puerto Rico Por lo menos Días de cuarentena En Puerto Rico ¿Cuántos Llevamos? No me acuerdo Ahora Vamos a buscarlo Aquí ¿Cuántos días Llevamos? Creo que ya son Tres semanas Creo Esta pandemia Que Explotó hace mucho Y aquí en Puerto Rico Ha sido Bien crítico Y la gente No No sé No se esconde No sé Hay 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 conciencia Están cogiendo conciencia Ya porque Obviamente Los tienen Este Bastante Tienen este Encejado O sea Tienen a la gente Velándolo Ahí monitoreado En la cajetera La policía Está bien alerta Entonces Está bien difícil 18 días Déjame ver si es verdad Que llevamos 18 días Creo que son Ya estamos a Hoy es domingo 5 de abril Entonces Si fue el 16 15 16 Si fue el 16 17 14 18 días Exactamente 18 días 18 días Después de la pandemia Cuando fue declarada La pandemia Aquí en Puerto Rico Y Todavía Todavía es la hora Que hay mucha Mucha gente En la calle Estábamos Estaba hablando Ahora mismo De la De un artículo Que encontré aquí De Casi ahora Era otro Era Cuando empezó Todo esto Que Empezó en Italia Que Que se hizo Fue Lo número uno Que pasó Que Que se formó Le digo Italia Porque Fue en Milán Pero Que pasó Allá se Se propagó Se hizo Por montones Y que pasó Estaba comparando Esa cultura De los italianos De lo que había Le digo De los italianos Que son Bastante Parecidos A nosotros La cultura Nosotros Somos Bien Afectivos De hecho Ella es mi esposa Aiza Hola Que está aquí Está acompañándome hoy Si Esto es un milagro Si Esto Está jaro Pero Lo que ha hecho Esas son las consecuencias De la cuarentena Si Estas son las cosas Según nuestro Cuando estamos trabajando De verdad Es difícil Hacer esto Pero Estamos aquí Y llevamos ya Ahí decía 18 días Llegamos de De cuarentena Ella no está trabajando Yo sí estoy trabajando Yo trabajo En la industria farmacéutica Así que No paramos Así que Hacemos Todo lo posible Tomamos todas las medidas Para no No tener este Ningún tipo de contagio Pero Estos 18 días Pues Hemos He logrado Tenerla aquí Ahora hasta cuando Yo voy podcast Y he visto mucha gente Que lo ha hecho ya Parece que esto es Parte de la terapia Anyway Volviendo al tema La Que yo Por lo que sé Y uno lee Poco Yo no sé leer mucho Pero Creo que la cultura Italiana Los italianos Se parecen mucho a nosotros En lo afectivo Lo que Como nosotros Somos Que nos gusta Siempre estar Abrazando Y Saludarnos Y De mostrarnos Aprecio Y cuando nos vemos Hace mucho tiempo El beso El abrazo Entonces Esta persona Que hizo este artículo Este Cuando empezó Toda esta Pandemia Fue a Italia Entonces Fue a caminar Fue a caminar Por Italia Y se dio cuenta De tantas cosas Que ellos estaban Haciendo mal Por ejemplo El transporte público Seguía funcionando Como si nada Estuviese pasando Es la cosa Hay gente Caminando Y pies Party A cenas Donde quiera Y No había ningún tipo De control Entonces El La pandemia Se explotó Explotó Y se aventó Y fue el número uno En muerte Comparado Cuando empezó Porque ya ahora mismo Estados Unidos Ya sobrepasó Sobrepasó a China Sobrepasó a Italia Y a España Que eran los tres países Que estaban En las primeras tres posiciones Oye Siempre buscando la competencia Siempre buscando Cómo quedar primero Tío Mío señor Si Estados Unidos Ya sobrepasó Todo eso Aunque siempre Ha habido dudas Y yo también La he tenido Y siempre lo dije Desde el principio ¿Verdad? Estamos hablando Que China Es una potencia mundial Y Ellos controlan mucho Los datos Que entran y salen Y yo entiendo Que ellos No dieron No dieron Los datos Completos De lo que estaba sucediendo En el país Esos números Reales Nunca Nunca llegaron Donde nosotros Pero por Artículos que he visto Este En ocasiones Me Vi un artículo De una misma Enfermera Que estaba hablando Y estaba diciendo Que no Que no estaban diciendo La verdad Que a punto Yo creo que habían pasado Dos semanas Ellos decían Que tenían casi 90 mil casos So Pero Que es lo Que ha llevado la curva Lo mismo que ha pasado En Estados Unidos Pero la pregunta ¿Le habrá pasado lo mismo Que le pasó Al que dijo De la pandemia Que creo que desapareció El doctor Que fue el primero Que habló Y dijo Que Que había un nuevo Viro Y nunca apareció Digo Yo no lo he vuelto A ver Nunca he hablado Otra vez Según dicen Y dicen ellos ¿Verdad? Murió Del virus Se contagió Se contagió Y murió Y incluso Este Luego salió Un artículo Ahí De De que Le pedían Disculpas A la familia Por no haberle creído Así que Siempre lo tildaron De embustero Incluso lo acusaron Lo acusaron De mentiroso Y lo acusó El gobierno Y le iban a someter Cargos Y todo eso Criminales Criminales Como si fuera Un Y después Terminó siendo La pandemia Más grande De Que se yo Cuántos Años Que no existía Algo así 100 años Digo Yo vi una foto Bueno Están hablando De que aparentemente Pasa cada Cada 100 años Exactamente Exactamente Y que 100 años Vi una foto Así Vi una foto No sé No sé Qué tan genial sea Pero parecía Que 100 años 2020 Menos 100 ¿Cuánto es? No sé 100 900 1920 1920 Entonces Así sucesivamente Como Cuatro veces Cuatro años 400 años Ya lleva Haciendo Así 100 100 100 100 Que La tasa de mortalidad Se supone que sea La más alta Es de 80 De 80 años Hacia Jiva Así que Pero Al salir ese dato Los chamaquitos La gente joven Pues Le hacen caso omiso A esto Por Creerse Que Es una Enfermedad Que solamente Le va a afectar A la gente mayor Y están por ahí Hace poco Hace Una semana O dos Estaba el Spring Break En Florida Y estaban La muchachería O sea La gente joven Lo que había era Cogiendo Puerto Miami Como si no fueran Como si fueran Inmunes A cualquier cosa Ahora En esta semana Reventó Miami Reventó Florida Muchos casos Todos los casos De coronavirus E incluso Lo que se ve Es que Según ellos Viajaban de otros estados A Florida Y regresaron A sus estados Entonces ahí es que Comenzó más La propagación Si Y porque Como el El efecto El efecto Escalera ese Que ponen O que efecto Este De cadena De cadena Yo Me infecto Con el COVID-19 Y de ahí Salen tres más Exacto De esos tres más Salen nueve más Y así Por Sucesivamente Esa cadena Y esa araña Se sigue cogiendo Por todos lados Este Y ahora Donde más Esto Esto ha cogido A buscar un mapa Quería buscar un mapa De De cómo De cómo va Ahora mismo Es como Cuánto ¿Cuántas están las gráficas Actualmente De los datos De De contagio Sí, hoy Hoy En Puerto Rico Ya hay 475 casos Hoy Y Confirmado Hoy Y 20 muertos Oficiales Sobre el virus O sea Todavía Faltan Pruebas Por Verdad Que lleguen los resultados Pero hasta hoy Que están en espera Tienen esa cantidad Y mucha gente Todavía no hace caso No se quedan En su casa Aquí ahora mismo Vi una Que tanto Está este Actualizado Ajá Una de Estados Unidos Estados Unidos Y En Nueva York No sé si es verdad Esto Aquí ahora Esa es la real Son 122 mil No 122 mil 192 casos Con 4 mil 159 muertes Fallecidos Salvados No aparecen Por ningún lado No Ahí no los tienen Pero Tienen Otras gráficas Pero en esa No aparece Lo que sí Estuvo bien fuerte Que oí ¿Verdad? Fue que Ya los Los camiones Estos que Venden No venden Que alquilan Que son De congeladores Si Se acabaron Las neveras En Estados Unidos Ya se acabaron Las alquilaron todas Para meter En Nueva York Ya no hay Ya no tienen donde ¿Verdad? Lamentablemente Poner los cadáveres Es fuerte Escuchar eso Si Es bien fuerte Pero Más fuerte Que no poder No poder Decirle A esa persona Que Que tu Esposo Tu papá Tu abuelo Tu hijo No puedes decirle Ni adiós Porque no te dejan Ni siquiera te dejan Verlo No Una vez Entra al hospital Ya ahí Pierdes contacto Muchos ¿Verdad? Muchas enfermeras Y muchos médicos Están Que están haciendo Un sacrificio enorme Y hay que agradecer Lo que están haciendo Por nosotros Y por el mundo ¿Verdad? Pero ellos Pues toman Un poco De su tiempo Y La mayoría De las personas Pues los permiten Entrar con sus celulares Y de esa forma Es que ellos Pueden tener Videollamadas Con sus familiares E incluso Hasta lograrse Despedir De sus familiares Muchos de ellos Lamentablemente Ha sido Vía Vía Videollamada ¿Sabes? Es bien triste Porque no se sabe Que es lo que va a pasar Hasta si Se van a acostar A dormir Y se van a levantar No se sabe Si se van a levantar Mira mira Y aquí es En el mapa A nivel mundial A nivel mundial Versus Estados Unidos En el mundo hay Un millón Doscientos sesenta y tres Mil novecientos Setenta y seis Casos Actualmente De esas De ese Millón Doscientos sesenta y tres Mil Trescientos treinta y un Mil Doscientos treinta y cuatro Son de Estados Unidos Si eso Yo lo divido Eso es Más de una cuarta parte Si no me equivoco En matemática Más a la mía Como una cuarta parte O más Por algo Una cuarta seria Más o menos Como una cuarta Porque son doscientos sesenta y tres mil Vamos a ponerlo ahí Más o menos Como una cuarta parte De la De los casos mundiales Son Estados Unidos Y de sesenta y nueve mil Zero ochenta y dos muertes Que han habido A nivel mundial Nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho Son de Estados Unidos Y nosotros hablamos de Estados Unidos Porque Estados Unidos Nosotros como país Y el pertenecer ¿Verdad? Ser parte de los Estados Unidos Nos están incluyendo En esas En esas gráficas En esas estadísticas Estamos nosotros Y aquí Esas estadísticas Podrían haber sido Muchas menos Si Si hubiese actuado Antes Se hubieran hecho Un poquito de caso Sí Pero pues Este No vamos a entrar en política Este A buscar A veces uno se cree intocable Y no No es así No En A buscar aquí En Puerto Rico Porque Si veían un teclado Es mi Laptop Ok Case count tracker Con los aviones En Puerto Rico Mira aquí Los casos de Estados Unidos Esto es como una tabla Sí Ahí están Mira Ahí te presentan De Estados Unidos Las personas recuperadas Ah Mira Sí Te daban ahí mismo Te daban Hay doce mil Doce mil ciento ochenta y siete casos En Nueva York Que De los lugares donde más ha estado Azotando la pandemia Que tienen Confirmado Ciento veintidós mil Cero treinta y uno Y doce mil ciento ochenta y siete Han sido Este Verdad Eso fue hace La actualizaron hace dos horas Hace dos horas Así que Tenemos Bastante Estamos bastante actualizados aquí Sí Esto lo lleva Puerto Rico Hay dos cuatrocientos setenta y cinco casos Y veinte muertos Eso es lo que tienen hasta ahora Sí No Veinte muertes El trece de marzo Eso fue lo que Lo que escribieron ahí El trece de marzo El primer caso Aquí de Puerto Rico Yo no sé Qué más Qué más va a pasar aquí Bueno Dicen que todavía No estamos En el En el pico No Esperan que sea A principios de mayo Gente De verdad Esto no es broma Y como dicen por ahí A lo mejor hasta que no toque la puerta de tu casa Y sea una persona cercana a ti Y no lo vas a sentir Sí Yo tengo ya amistades de aquí de Puerto Rico Que me he comunicado por texto con ellos Y ya me han dicho Mira mi familiar en Nueva York Está hospitalizado Ora por él Porque no se sabe si sobreviva O sea Ya hay muchas personas que están sufriendo acá Porque han perdido familiares allá Y Y no queremos que eso pase aquí O sea Sinceramente no queremos que suceda Ya han muerto 20 personas Y pueden ser muchas más Nosotros Y hay que ser sinceros El sistema de salud de Puerto Rico No está preparado para Para enfrentar esta pandemia Por más que quieran Este Verdad Y ni Ni más que quieran Porque hasta mismo el secretario El secretario que tenemos actualmente Del secretario de salud Lo dijo Que si se descontrola Va a llegar el momento En que los doctores Van a tener que decidir A quién le van a poner el ventilador A quién no Que eso es lo que se está viendo Ya en Estados Unidos E incluso se vio en Italia Y se vio en España Se ha visto también Nosotros no queremos llegar a eso Así que por favor Cuídense Tomen las medidas Preventivas Aquí hay Tanta gente Ayer mismo Ayer mismo yo fui al supermercado Yo me quedé dentro Dentro de la guagua Ella fue la que se bajó Ella la que está designada A entrar al supermercado Soy la más precavida Ella entró con sus guantes Mascarillas Y yo me quedé mirando Porque yo estaba mirando Yo estaba al frente En el estacionamiento Mirando de frente A donde Por donde entran Que tienen unas carpas Tienen O sea El supermercado Que no voy a decirle el nombre Tiene Una fila Con carpas y todo Para que tú puedas estar ahí Tener sus seis pies de distancia Todo como De las precauciones Que tienen de verdad El supermercado La gente No hace caso No Quieren estar encima Una encima de las otras Y es bien difícil Yo oí a esta gente Dios mío Pero que A mí me entra la histeria Y llegan sin nada La gente Con las manos En los bolsillos Como si fuera Un sábado normal Y yo Bueno Muchos de ellos No sé No sé si ellos ven noticias No sé si ellos ¿Verdad? El supermercado Ha tomado bastantes medidas Preventivas Por lo menos ese Y el que de aquí sabe Que ha ido Tiene que saber cuál es Este Ellos Antes de tu entrar Antes de tu entrar Te hacen Lavarte las manos Te desinfectan El carrito de compra Ellos mismos Ahora mismo Ya Este Pusieron Se supone Estaban hablando De que Si no tienes Mascarilla Para taparte ¿Verdad? El área de la nariz Y la boca Pues no te van a permitir Entrar Tienes que entrar Obligado Con mascarilla Supone que utilices Ya una mascarilla Para poder entrar Este Pero por lo menos Ellos si te hacen Lavarte las manos Con agua y jabón Que ellos tienen allí Y nadie toca nada Porque tú le das Al pie Tú Tocas el pie No tienes que estar Abriendo llaves No nada Eso con el pie Se abre el grifo Se echaste el jabón Te lavan las manos Y aunque tengas guantes Te hacen Lavarte las manos ¿Por qué? Porque mucha gente No entiende Que usan guantes Y siguen tocando cosas Y después se jazcan La cara también Sí Se tocan la cara Siguen tocando Los alimentos Y ellos Si en algún momento Dado tocaste Algo que tuviese Parte O sea El virus Lo vas a contagiar Vas a seguir contagiando E incluso Gente Cuando usen guantes Echelos en el zafacón No lo dejen tirar Donde quiera No por favor No son para el piso No son para dejar Encima las counters Si no sabe utilizarlo Mejor no los use De verdad Porque lo he visto Bañese O llevese un potecito De alcohol Y se desinfecta Las manos Pero no use Alcohol al 100 No por favor Se te van a pelar Las manos Ya me ha pasado Sí Pero tú Es por el trabajo Sí Sí Pero Es bien difícil Conseguirlo por acá Sí Pero es que los escucho Los escucho Eso es lo que sirve Eso es lo que sirve 99 El coño es 99 Esto es todo Lo mata todo Lo mata todo Y después están con las manos Blancuzcas Sí Y están todas peladas Y tener la mano La piel que seca Empeora la cosa También tienes que Te unta Y también tienes que usar crema Yo he montado crema Hasta en todos lados Para que después Sobre eso mismo Para mantenerla humectada La piel La piel Para mantener la piel humectada La piel El cutis Mi cutis Se mantiene Mira Lo sano A pesar que me tengo que afeitar Nosotras extrañamos los salones de belleza Sí Por eso es que tiene la aguja puesta Sí Sí Vaganza también Porque No se engan mucho las uñas tampoco No las uñas están Mira Cute Porque Me hice Manicu Yo misma Ella misma Cobió con un limatón Y dijo Bueno esto hay que Hay que subir la autoestima Hay que abracar con esto Porque si no Sí Y ayer fue un día Que yo me maquillé Y me arreglé Y cuando llega del trabajo Me dice ¿Por qué tú estás maquillada? ¿Qué pasó? Y yo pues Porque quería así Yo me creía que llegué a un party Yo creía que hubo un party Y yo ¿Dónde es? ¿Dónde es? No podemos Pero que es lo que hay que hacer Dos semanas aquí en Cerrado Sí O sea Si maquillarse sin arreglarse No está fácil De aquí de Aguagua Al lado de la Aguagua Para aquí dentro De aquí dentro Y solamente La salida es al supermercado Una vez a la semana Regresar a la casa Y si acaso Una vez a la semana Porque de verdad Que estamos tratando De ir lo menos posible Sí Este Yo estoy tratando De salir prácticamente Yo no salgo de la casa Donde único fui Fue al supermercado Y a la farmacia Donde tuve que ir Sí A buscar medicamento Exacto Algo esencial Y no Si Entre menos Tengo que salir de la casa Mejor Mira Ayer 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 el sábado Sí No Ayer estaba tranquilo El viernes El viernes Yo Tuve que salir Para el trabajo Por la mañana Que yo trabajo Por la tarde Dos a diez Pero salí por la mañana Entonces ¿Qué pasa? El Yo tenía Una carta Tengo una carta De mi patrono De que Obviamente Yo estoy Exento Que puedo ir a trabajar ¿Qué pasa? No me toca Salir Pero ¿Qué pasa? Escucha Mira Llegó Ya Ya empezó Ya mismo Empieza La sirena Por ahí Empiezan Los encapuchados A buscar Hoy se supone Que nadie estuviera En la calle Prácticamente Hoy es domingo Eso es un revuelo Que hay ahí Con eso Pero por lo menos Aquí estuvo bien controlado Y yo no escuché Eso lo enmendaron Dijeron que no venía nadie No iba a salir nadie Me embuste Va a salir alguien Salieron Salieron No Que pueden ir a comprar Ya o sea Desde nadie iba a salir De que todo Iba a estar cerrado Ya Le enmendaron Y ahora pues Podía ir este Super La panadería O las cosas así Para comprar alimentos preparados Esa es la palabra Comprar alimentos preparados O sea que Si yo voy a comprar Un alimento preparado Es a un sitio Ya necesito Hay gente Ya necesito Hay mucha gente Y ya ves Entonces ahora pasando Por aquí Por el frente de casa Ya pasan los cajos A las millas Ahorita vos veías paseando Ahora están A las millas Porque ya sonó Y entonces Todo el mundo Pega a coger Esconderse Esconderse Es que llega a la casa Tengo que llegar a la casa Y más Los que están en supermercados Los están sacando a patas De ahí No Hoy está cerrado Acuérdate que hoy Era el primer día Que los supermercados No abrían El domingo Este Lo que si escuché Fue que Posiblemente Extienden la cuarentena Y Y Pues Va a tener más restricciones Realmente la gente No aprende La gente No sigue intucciones Así que Salen por cualquier Bobería A la calle Eso En San Lorenzo En Villalba Están haciendo Un ¿Cómo se llama eso? Están restriendo El acceso A los pueblos La pregunta Mía es Si yo Yo que soy Daibonito Yo trabajo en San Lorenzo ¿Me van a dejar entrar? Sí Eso sí Pero Volvemos a lo mismo Tú tienes la evidencia De tu trabajo De que tú vas a ir a trabajar Y depende De quién sea Que vaya a trabajar Porque están los que son Pero y sabiendo eso ¿Por qué diablos yo salgo Sabiendo que soy de Curavo Voy para San Lorenzo A hacer A dar la novela Para allá Cantar novela Para allá Esa es una de las cosas Que están hablando Que la gente está yendo Miren No es que usted Si usted Si usted tiene un familiar Que en mi caso Pasó Este Mis papás son mayores de edad Y tratamos de que no salgan De la casa A mí Pues yo y un otro pueblo Pues en este caso Dejamos O por lo menos Mi hermano mayor y yo hablamos Que mi hermano mayor Logró regresar de Estados Unidos Antes de que cerraran ¿Verdad? Se restringiera mal la frontera Y pues Él está haciéndose cargo Este En estos momentos ¿Verdad? Él está tomando riendas del asunto Y él es el que Los verifica Va y les da la vuelta Este Yo sí los llamo Prácticamente todos los días Hablo con ellos Pero entonces Él pues Si hay que Como pasó Que había que buscarles medicamentos A la farmacia Y eso Pues él lo está haciendo Porque se le hace más fácil Este Que está más cerca Y pues él puede Pero si no es O sea Yo te digo No es fácil Uno quiere verlos Uno quiere Estar con ellos Pero también sabemos Que es por su bien En mi caso Yo tengo que cuidarme Porque Ángel sale todos los días A trabajar Aunque él toma sus medidas Y de precaución Y todo lo demás Yo me baño Yo me baño Este Verdad Pero uno nunca sabe Y en esa compañía Él no trabaja solo Y como ha pasado en otra Que pues Lamentablemente Quienes no toman Las debidas precauciones Y han tenido Verdad Han salido positivos al virus Tropiezos Esperamos Esperamos que no sea así ¿Verdad? Pero yo tengo que pensar En eso Igual que Él piensa en sus papás Yo pienso en los míos Y pues tratamos De evitar Este Tener ese mayor contacto Con ellos Que se le vaya Le vayamos a Lamentablemente Le vayamos a contagiar O algo así Si él viene Con ese virus de afuera Igual Yo que estoy saliendo A hacer las compras Este Tratamos De tener esa precaución Por ellos Por ellos mismos Porque es el amor Que tú Según tú los amas a ellos Tú tienes que cuidarlos De que ellos Pues no se infecten Si Y teniendo ese riesgo De ser Mayores de edad Mayores de edad Que esa es la Aunque ahora Esto no está así Este es el El peligro mayor Según la ¿Verdad? Los científicos Pues las personas mayores De 65 años Y con condiciones Previas Asmáticas Y todo lo demás Pues tenían más Que tengan el El sistema respiratorio Comprometido Pero ahora mismo Este Hemos visto casos Que han sido jóvenes Los que están Cogiendo el virus Han sido jóvenes Este E incluso No hace mucho Murió uno Bien jovencito Que no tenía Condiciones previas Y incluso Aquí en Puerto Rico Creo que ya Hay un caso De un De uno de 6 años Y otro de 13 años Por ahí Son nenes Sí Entonces hay que tener Mucha precaución Porque Dicen que la mayoría De los niños No tienen síntomas Este Ellos pueden ser portadores Y pueden contagiarlo Pero no No presentan prácticamente Síntomas Pero sí Hay sus excepciones Y se está viendo Así que Eso sí es una bomba De tiempo Por ejemplo Un niño Un niño De 10 12 años Que sea Asintomático Asintomático Que no se sienta mal Pues es bien difícil Controlar algo así Porque como tú vas a decirle Que tiene que estarse quieto Que tiene que Mantenerse aquí Que no puede estar Tocando nada Que no puede estar Es más difícil Por eso es que Les están pidiendo La mayoría De las Que los Niños No los saquen De la casa Que Cuando vayan A hacer compra Sea solamente Una persona Que sea Un adulto Este Que no lleven Niños Que no sean Personas mayores Las que vayan A los supermercados Pero es por eso mismo Es tratando de evitar Porque Como lo están diciendo Si los niños Se contagian La mayoría Son asintomáticos No presentan síntomas Y pueden seguir Contagiando a otras personas Sí Así que Esa es una forma De por lo menos Controlar un poco Lo que es La propagación Del virus Un poquito Por lo menos Porque Como dice aquí Mira Aquí tenemos Que 18 días después Que es hoy Si no me equivoco El Comienza El contact tracing ¿Qué sería el contact tracing? El contact tracing Es como Lo que Cuando explotó Todo esto Lo que dijeron En el Día Nacional De la Salsa Que estaban buscando Quienes fueron los que Los que compartieron Con todas las personas Con el médico Que By the way Murió Murió El médico padameño Pediatra Pediatra Mira Pediatra Mira que Que casualidad Ay Dios mío Seño Suerte que estaba De vacaciones O algo así Porque Imagina que No se haya sentido mal Porque todo el mundo Le estaba gritando Todo el mundo Estaba diciendo Gritando Cuando pasó eso Del Día Nacional Él tenía síntomas Tenía síntomas Pero no era Que estaba Geventado Que estaba Explotado Que tenía fiebre Que no se podía mover ¿Entiendes? Él tenía síntomas Y se metió Dos panadores Y siguió Para adelante Sí Porque Se fue a bailar Allá al hotel Se fue a bailotear El tipo se fue Todo el día Al Día Nacional De la Salsa Bailó Gozó Compartió Abrazó Hizo de todo Hizo lo que Todo el mundo Sus relaciones Por ahí Que dicen Que no sé El tipo tenía Una Esas cosas Que no vamos A tocar Fue alguien También Estuvo todo el día Con él Y se fue con él De noche Vacilar Pasó todo el día Toda la noche Con él Bueno Alegada Y Alegadamente Eso yo no lo sé No ha salido todavía La persona Donde está La persona Que estaba con él No se sabe No sé Así que El contract tracing Es de Trata de eso De seguir buscando Cada vez que aparece Un positivo Tienen que sentarse Con esa persona Tienen que Ir para atrás A preguntarle A esa persona Con quien tú has compartido Con quien tú A quien tú has visto Dónde tú has estado Todos los sitios Hablar de todo eso Y hacer Una araña completa De seguir buscando gente Para encontrar Toda la gente Aquí ya Y mandarlos A cuarentena A cuarentena Obligado Aquí en Ay Bonito Ya salió Un caso El primer caso Hoy Hoy empezó Pues mucha gente Está pidiendo Que Que den la información Del paciente Gente Eso no se puede hacer Hay una ley Que Exime ¿Verdad? O Le pide La La privacidad Del paciente Ya Las autoridades Según lo que Notificó Hasta el mismo Alcalde ¿Verdad? Las autoridades Se contactaron Con las personas Que estaban Con la Que tuvieron Contacto Directo Con esa persona Para ponerse En cuarentena Que ahí es Que viene El problema Porque Cuántas personas Tuvieron Contacto Con esa persona No sabemos Cuántas de esas personas Que a lo mejor Son asintomáticos Que tienen el virus Pero que no sabemos Así es acierta ¿Verdad? Este Han tenido contacto Con otras personas Y así sucesivamente Por eso es que Piden tanto Lo que es Distanciamiento social Esperemos Eso es de lo más Importante Esperemos Que no sea Bueno Pero que no aparezcan ¿Verdad? Si aparezcan Si aparezcan Los casos O las personas Que tuvieron Contacto con él Y de ahí Entonces Se detenga Esa propagación Porque si Sigue apareciendo Gente Van a seguir Regándose Y esto va a seguir Y aquí La mayoría de la gente Está saliendo Sin protección En esta última vez Que yo salí Hace una semana atrás Nadie O sea Yo me sentía Casi una Alien aquí Porque yo estaba Con mis guantes Mi mascarilla Y todo lo demás Pero la mayoría De las personas No las estaban Utilizando Pero a mí No me importaba Porque yo Me cuido yo Y cuido los míos Punto Era como si tú fueras La única que estuviera Viendo este Viendo noticias Los otros no Ah no Eso es como El tronco Fake news Eso está Eso está pasando Por allá Eso es por allá Por Estados Unidos Aquí no Aquí no llena eso Aquí esto Eso no llega Si pero Digo que eso Eso es lo que veo Que creo que es el pensamiento De mucha gente aquí Como Que ven eso Este virus Como que algo bien lejos Como que algo Que no va a llegar aquí Que eso no existe Aquí Que no le va a afectar A nadie Que debe ser Como una tosecita Eso va a ser como Un catajo Y están haciendo Un show Pero no Ya llegó Hay más de Casi 500 personas Con Verdad Contagiadas Que se sepa Que están registradas Que salieron positivos A las pruebas Lamentablemente Ya han fallecido 20 personas Así que El virus está Tenemos que cuidarnos Tenemos que tomar Las debidas precauciones Tenemos Que amarnos Nosotros Y amar a los A los nuestros Porque es así Punto Protegiendo a nosotros Protegemos a los nuestros Importante Eso es lo más importante Yo no me canso De repetirlo Porque Eso es lo que yo quiero Que la gente Como que lo entienda A ver si lo pueden entender De una vez por todas Y llevan en la repetición Llevan mucho tiempo Diciéndolo Y repartiéndolo Y repartiéndolo Y dale 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 Tienen que No sé cómo No le he entrado todavía En el coco Que tienen que Tomar conciencia De que Manténgase en su casa Si no tiene que salir No salga Lávese las manos O sea Ahora verdad Ahora sí Ya lo dijeron Que usen sus mascarillas Este El virus Todos los días Sale información nueva Del virus Todavía Los científicos O sea Es un virus nuevo Están estudiándolo No tienen Vacuna No tienen Están tratándolo Con diferentes medicamentos El medicamento En contra De la malaria Medicamento En contra Del HIV Están usando Ciertos Medicamentos virales Que Trabajan con otros A ver Exacto Si pueden combatirlo Por lo menos O modificar Los síntomas Del virus Pero todavía No tienen Una cura O una vacuna Así que Y sale información nueva Dijo algo Johnson & Johnson Un salido Salido adelante Diciendo que Tenía Hay un proyecto Que va a empezar En septiembre Gente Estamos ahora mismo En abril Las pruebas De algún medicamento O algún Johnson & Johnson Que es Un imperio De farmacia Ahora mismo Que es de lo más grande Que existe en farmacia En medicamentos Y Una compañía Que tiene muchísimas Sede Dice que En septiembre Empieza un proyecto Para Una Un medicamento Para esto Una vacuna ¿Cuánto estamos hablando De cuánto vamos a seguir? ¿Me entiendes? Es algo bien nuevo Que Hay rumores De que Hay una persona Que Lo creó Y Sí, eso lo están diciendo Han salido videos Han salido Partes de películas Que dice que Han salido el video Dijeron que lo gestaron Sí Lo desmintieron Hoy vi Que lo desmintieron No lo gestaron Que ese arresto Fue en Enero Creo que fue Que la noticia Ha salido ahora Y No tenía nada Que ver con Con el coronavirus Así que Directamente No tiene nada Que ver con el coronavirus Lo que pasa es que Pues tenía que ver Con la universidad De Wuhan En China Era un El director Del departamento De ciencias De Harvard Casi nada De la universidad De Harvard Que fue arrestado Entonces Pues Supuestamente Recibió un dinero De esa universidad Y de muchas Había un par de cositas Por ahí Que estaban Rondando Que él Cogía dinero De Estados Unidos Y también De allá Y había mentido Y todo lo demás Y por ahí Lo arrestaron Eso fue en enero Si tiene o no Que ver con el virus Eso saldrá Más adelante Porque Ahora pues Va a tener que Porque el virus Salió en Noviembre Desde agosto Los primeros casos Se empezaron a ver En Wuhan O en China ¿Verdad? En agosto Que fue que El doctor Estaba dando La La alarma Y ya en noviembre Es que él dice Mira Este virus existe Esto está pasando Que ahí fue que dijeron No eso es mentira Blablabla Que lo cogieron Y casi lo meten preso O lo metieron preso No sé Eso fue para esa fecha Y de Ok Hay muchas cosas en China Que no se saben Que todavía están Este Veremos A ver que A ver que pasa A ver si saben Porque todavía No han dicho De donde Originalmente Salió esto Dicen que De una sopa De mociélago A veces La verdad Es que los chinos Se comen Sí Ellos tienen Una cultura De que se comen Todo Y pues No hay No hay No hay medida No hay medida No tienen restricción No tienen restricción Ellos se comen Todo Una noticia buena Que vi Y es que O sea China es enorme Y es la verdad Sí Es bien grande Es un Es un continente Continente China es bien grande Él Estaban hablando Que en ciertas áreas De China Ya prohibieron Está prohibido Y puede llegar A cumplir cárcel Si se comen Los animales Que son Domesticados Como Los perros Y los gatos Que allá Lo hacen Se comen Los perros Sí Por eso Pero ya hay Hay una área Que salió La ley Que protege A esos animales Los perros Es un festival De esos Sí Pero Por eso te digo No es en todo China Es en unas Específicos En unas áreas En específicas Como Verdad Este Como vienen Sendo estados Regiones Donde ahora Sí prohíben Que se coman Y van a ser Verdad Este penalizados Con la ley Si se comen Los perros Y los gatos Anda Se es En áreas No es en toda China Es en áreas Pero entonces Si Bueno Si vienen acá Y Y la gente Y la gente Que tiene este gallo Domesticable Porque ellos los usan Y los tienen de mascota Los gallos Y los Y las gallinas Sí pero Ella tiene una gallina De mascota Sí De pequeña Si traje que eso aquí ¿Qué va a pasar? No es doméstico No se pueden comer Mira pero ya que estamos Hablando Tan Cosas Tan negativas Yo no Yo me canso a veces De las noticias negativas Yo Yo Tenemos que hablar Yo lo hablo Lo estoy hablando aquí Porque Porque Hay que hablarlo Y es que Llevamos mucho tiempo aquí Entonces Yo le dije a ella Pues mira Vamos a hablar Mujato Hablando mierda De esto Porque Llevamos mucho tiempo aquí Y entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo cosas ¿Qué hacer? Quiero hacer un podcast Vamos a grabar algo Dale Tengo que grabar algo Dale Entonces El grito Quiero hacer un podcast Ya lo necesito Ok Ok Vamos a hablar Quiero verlo Cinco cosas Que los tengo aquí Cinco cosas positivas Que surgieron de la De la pandemia Ya que estamos hablando del coronavirus Hay cosas positivas Yo puedo decir la primera Dime Que todos somos iguales Que ni el pobre Ni el rico Ni No hay religión Ni Ni cultura Ni Ni dinero que valga No Con este virus O sea Tú puedes tener Millones de dólares Y lamentablemente Si te da el virus Puedes fallecer Igual que cualquiera Como tú y como yo Que verdad O más pobres Que no Que no tienen Y Pepe El que baje allí en la esquina Así mismo Eres el mismo Ese es una de las cosas Que yo digo Que este virus Le ha reyelto la mente A mucha gente Y ahí es donde se ven Que las personas Que se creían Que son Intocables Intocables O que no les iba a suceder nada Si Eso no me va a tocar a mí Eso no me va a tocar a mí Sí Y ahí va Este E incluso lo vi Creo que el dueño Del banco Santander Fue Que murió Sí Y la hija Lo puso yo a sí mismo El dinero de mi padre Se quedó en la casa Y lamentablemente Se fue Se fue Y solo Así que Porque me imagino Que le pasó lo mismo Que tuvo que Despedirse de lejos Toda fue una familia O que no pudieron Haberse pegado Cerca de él Para hablar con él No Le dijeron Desde lejos Es que Es que No te permiten Una vez La persona Detestada Y entrada Al hospital Este Con los síntomas A lo mejor Por su Por su Por su Por su A lo mejor Tiene un poco de poder Y pudo hablar con alguien En el hospital A lo mejor Si pasó alguien Tuvo que haber pasado Con Que ni él mismo Lo reconoce A la persona que fue Porque tenía que tener Más cosas Tantas cosas encima Para que no Si pudo entrar Para mí que no Pero O sea Como es esto Ella dijo La primera Entonces van a ser seis Cosas positivas Después de la Bueno A lo mejor En el artículo Te sale Esa es una de las cosas Que sale Porque no lo he visto Yo lo abrí aquí Estoy leyendo ahora El título El primero El que sale aquí Ya es el número dos Vamos a ponerlo así Es menos contaminación Si Y eso si es cierto Se Se va Se está viendo Donde quiera En No En Italia Pues no sé Como es Lo de Los canales Se ven Se ven cristalinos Y todo Se están viendo Cristalinos Se están viendo Los peces Que no se veían Incluso Los patos Y la Todas Todas las aves Bien espectacular Y los delfines Estaban llegando A la orilla También Que eso decían Que hacían años Que no se veía Aquí en la laguna De condado Estaban llegando Los manatíes Y habían delfines Vi un video También de Salina En Salina En la marina Lo presentaron Los dos manatíes Llegaron también allí Sí Bien lindo Mira Qué casualidad Sí Pues yo By the way Yo viví en Salina Muchos años Así que Por eso es Que tengo muchas amistades Por allá Allá pusieron Un par de videitos De esos que viven allí Cerca de la playa Y los postearon Se ven hermosos Así que En China Se cayeron Los niveles De dióxido De nitrógeno Gas óxido También el aire Gravemente En medio de una actividad Industrial Sí O sea que se ve El cielo ahora Antes no se veía Se veía Gris Totalmente Y ya se ve La claridad Y te presentan Las gráficas Del antes Y el después Esta era la contaminación Completa Y te presentan Que Y la foto Como se ha limpiado Te presentan la foto Y las fotos Se ven espectaculares Los canales transparentes En Italia Venecia Venecia Eso era lo que estábamos hablando El agua De los famosos canales Que atraviesan la ciudad Se ven transparentes Aquí ¿Qué más? Actos de bondad Eso ¿Cómo va a leer esto? Sí Eso ha surgido bastante Sí Muchos Muchos Aunque Verdad Podemos decir eso Muchos jóvenes Que no toman conciencia Pero hay otros que sí Sí Pero aquí Que circulan muchas historias De las compras desenfrenadas Del papel de inodoro Todavía no le entiendo Pero el papel higiénico Pelea Pelea Y lata Pero el virus Estímulo a ambos De bondad De todo el mundo Son invencibles Dice aquí Sí ¿Qué más hay aquí? Un frente unido Se han unido todos los países Contra la lucha Todo el mundo se identifica Con todo el mundo ¿Por qué? Que se Terminamos siendo humanos Exactamente Nadie esté exento Todos los países Están pasando por ¿Verdad? Y las potencias mundiales Porque eso es una de las cosas Que más ha chocado En este virus Que las grandes potencias mundiales Son las que han sufrido Han tenido mayor ¿Verdad? Sufrimiento con esto Que A nivel mundial Estados Unidos Era número uno O sea El país Una de las potencias mundiales Más grandes del mundo Y ahora mismo está Sufriendo bastante Con Con este virus Sí Mucho Mira, este está interesante Esta yo creo que es la última La número seis Ya que Ahí se puso la primera Un auge De la creatividad En Aquí Se ha visto La creatividad En Jede social Los famosos Titos Ay Dios mío Señor No tengo nada en contra Los Tik Tok No son para todo el mundo No tengo No tengo nada en contra De los Tik Tok Pero Si hay Tik Tok Que se quede en Tik Tok No es para Facebook No es para Instagram No es para ninguna social Es para Tik Tok Déjalos en Tik Tok Nena Por favor Y Hay unos que se ven cómicos Pero hay unos que Se pasan Nena Mira Y Entendiendo Entendiendo La creación De esa red social Era para Muchachos jóvenes Juventud No para Gente mayor Pero La creatividad La gente está aburrida Está buscando qué hacer Señor Sí pero Hay ciertas cosas Pero mira Acá están hablando De otros pasatiempos Que serían como Leer, hornear, tejer, pintar Hay mucha gente Que ha cogido El tiempo Para hacer Y eso hay que aplaudírselo Hacer Mascarillas Y donarlas Este Muchos Empresas De aquí Jóvenes De Puerto Rico Han creado La face Lo face Mac Para los doctores Que son los transparentes Las caretas esas Que se están utilizando De protección Face shield Face shield Para que Ellos puedan Trabajar Y Una protección Más Exactamente Sí porque Si destornuda Alguien O lo que sea Pues eso le protege Más a la persona Porque también Están hablando Que Puede transmitirse Viva aéreo Y te puede tocar Los ojos Y como que También por ahí Hay muchas Como hablamos ahorita No te cae nada Y como todavía No se sabe exactamente Han hecho muchos estudios Pero no saben exactamente O sea El primer contagio Es por Por la tos Este Pero Ha surgido Que puede ser Respiratorio Puede Este Puede ser Por la nariz Este Puede ser por el tacto Al tocarte la cara Dicen ahora Que puede ser Por los ojos También O sea Que hay muchas cosas Pero todavía No se sabe exactamente Cual de ellas O Cuantas Maneras De Sí porque todavía No han terminado La La En los estudios No No se sabe Se sigue Todos los días Descubren algo nuevo Del virus Cuantas cosas hay aquí Sí Pero entonces Y la duración del virus En el En el aire ¿Cuánto tiempo dura? Salió Una Un estudio De la O M S O Alguien No me acuerdo De la sigla Certificando Certificando de que no De que No te podías contagiar Por En el aire No se mantenía en el aire Pero Hay varios Es que se contradicen Hay varias cosas Sí Realmente No estamos todavía seguros De cuál De una o la otra Porque Si me ven traquetiendo aquí Que oigo el micrófono diferente Estaba buscando acomodarse Bueno Ok Ok Ah En la creatividad Eso sí me ha gustado mucho Los conciertos virtuales Yo sé que todo el mundo Ha disfrutado de conciertos virtuales En estos días ¿Para ti quién? ¿Quién ha sido el más duro? Para mí Tommy Torres Tommy Torres Todavía no he encontrado A ninguno Que Haya sobrepasado A Tommy Torres Tommy Torres Se lució Con su concierto No es que no me haya disfrutado Otro Me los he disfrutado Sí Sí Mucho Pero el de él Fue de los primeros Y fue como Como que rompió Rompió el hielo Y fue espectacular Se lució Y le dio la madre Y le dio la madre Porque Y no fue en ninguna red social Fue en En YouTube En YouTube En YouTube Fue que él Él lo que hizo fue Este Regaló el link En su canal Y todo el mundo Cayó allá En el En el canal de él Y se formó Un clase de party Allí Digo Party no Pues Es también Es más Balada Y otro que yo vi Que ese sí Fue por Facebook Pero eso fue Un PGU intenso Fue DJ Yamil Que no lo sé No sé No lo conozco Debe ser un DJ nuevo Algo así No es de la De la vieja era Al igual que Yamil Empezó A hacerlo Este DJ negro Este Empezaron Hay varios Quienes más No me acuerdo ahora Quienes más hicieron Este De los DJ viejos Parón López Creo que hizo uno Si Hay dos o tres Que han salido Con Alguien de la Hay un DJ Que es una discoteca Que había en San Juan Ahora que se llamaba DJ Nelson Hizo otro DJ negro Yo creo que también sacó Sí Este Había una discoteca En San Juan Que se llamaba Ibiza Y ese es el de ayer Hace poco Y eso fue Creo que un boom También Así que La creatividad Yo creo que Eso es lo más Que nos ha La cocina Dios mío Yo creo que Ahí se ha cocinado Más en todos estos días Que es lo que Lleva aquí Viviendo conmigo Bueno No Tampoco así Porque no es que no cocina Pero Es como que Que tú empiezas Y estás todo el día Y no terminas Nunca Sí porque tiene que Llegar El desayuno El almuerzo La comida O sea Normalmente Si yo Tú no lo ves Yo no lo veía así Porque yo Cocinaba En las tardes ¿Verdad? Para llevarnos al otro día A trabajar Y En la mañana Hacíamos Un desayuno rápido O A veces En la misma mañana Hacía Hacía comida Por la mañana Y también desayuno Depende de la hora Que me levantara Este Pues lo que hacía Es que cocinaba A una vez Nada más Pero Ahora Todo el día Y el meme Que pusieron por ahí De que De 30 platos De momento Hay 300 Eso es cierto 400 400 teledores 250 Este Cuchara No se acaba Y no se acaba La fregadera Siempre está Ay señor Bueno Esto Ay Dios mío Yo quisiera Estar aquí 50 horas más Pero Poder hablar Un poquito más Pero yo creo que Lo vamos a dejar Para otra ocasión Así que Algo bien grande Gente Cuídense mucho Cuídense por favor Manténgase en su casa Lávese las manos Mantenga sus manos limpias Tome las debidas precauciones Use su mascarilla Si va a salir afuera Y si va a usar guantes Usa de la manera correcta Por favor Y no lo dejen tirados Por ahí Mira Tú sabías que nosotros Tenemos un auspiciado ¿Sí? ¿Sí? El auspiciado El gallego Pez control Si quiere Vaya